Disparos en la obscuridad de Fabricio Mejía Madrid Es una novela apasionante sobre un caso singular de la política mexicana La vida de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente que ordenó la matanza de Tlatelolco Pensar en Gustavo Díaz Ordaz es pensar en octubre del 68 Pero más que la sanguinaria noche de Tlatelolco Díaz Ordaz representó los usos y costumbres del sistema político mexicano Que imperó durante 70 años Conozca la vida de un hombre que marcó con sus acciones a toda una generación Que cayó, apoyó y organizó muchos de los más siniestros episodios de la historia política de nuestro país Los últimos días de uno de los presidentes más controvertidos de México Son el marco para hacer un recuento de su biografía Desde su nacimiento en Oaxaca, el cual ocultó falsificando su origen Hasta la huida que emprende de Madrid a México en el último cargo público que ocupó El de embajador de México en España Su participación en la CIA Las mentiras, los miedos, los triunfos y los fracasos Y la paranoia que lo persiguió hasta su muerte Durante mucho tiempo a la política mexicana se le llamó la tenebra Las cosas importantes se resolvían en lo oscurito El cronista y novelista Fabricio Mejía Madrid, ganador del premio Antonín Artaud Ha realizado una exhaustiva investigación Así como varias entrevistas para relatar la vida del expresidente Gustavo Díaz Ordaz En una novela que le revelará mucho sobre la reciente historia política de México Así como de sus protagonistas Una de las cosas más importantes de Mejía Madrid Es que reproduce la figura de un villano Gustavo Díaz Ordaz Pero con la complejidad psicológica de un verdadero personaje literario Disparos en la oscuridad Biografía novelada de un expresidente priista Un libro que causará revuelo entre la clase política actual Una novela para redescubrir lo que ya sabíamos pero que estábamos a punto de olvidar La verdad sobre la política mexicana durante 70 años de priismo Un libro que le producirá ira, tristeza, miedo, dolor, pero nunca indiferencia Disparos en la oscuridad le da consistencia y fuerza narrativa a la célebre sentencia 2 de octubre No se olvida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!